Hola, ¿cómo están? Soy Valid Derbez y me considero fan de los autos clásicos. Según Enzo Ferrari, ¿cuál es el auto más hermoso de la historia? El, bueno, Jaguar. ¿Cuál es la marca de autos preferida por James Bond? Ah, James Bond o Aston Martin, sin problemas. ¿Qué auto de 1967 fue presentado como la pequeña bestia devoradora de Mustangs? Eh, no sé bien, pero quiero pensar que la competencia directa es Camaro. ¿Por qué empezó Lamborghini a fabricar autos deportivos? Por subirse al tren del mame, ¿no? ¿Cuál fue el primer auto en producirse en cadena? Pues Ford, por el Don Ford. ¿En qué año salió a la venta el primer Bocho? No tengo ni idea de qué año exactamente, pero quiero pensar que es por ahí de los 30, 40. ¿Cuál es el fabricante de autos más confiable de la historia? ¿Más confiable de la historia? Ah, cabrón. No sé. ¿Cuál? ¿Rolls Royce? Sí, pues, ¿cómo de que no? ¿El patrón? ¿Qué auto le ganó a Ferrari en el Le Mans de 1966? Ah, el Ford GT es una belleza. ¿Qué coche se apodaba Alas de Gaviota? Ah, el Mercedes Benz. Uf, es hermoso. Ese coche es precioso, ¿no? Bueno, fue una locura cuando salió. ¿Qué deportivo ganó por tres años consecutivos las 24 horas de Le Mans? Ay, qué bueno. No sé. ¿Fue un Ferrari o un Jaguar o un qué? ¿Jaguar? Mira. ¿Cuál era la velocidad máxima de los primeros autos del mundo? No, pero ni a madrazos me la sé. La primera velocidad, no sé, este... ¿Qué será? Veinte kilómetros por hora, no sé. Once. Iban lento, mejor caminas. Una avalancha va más rápido. ¿Cuál fue la primera marca en poner cinturones de seguridad en sus autos de serie? Ah, sí que es Volvo. En sus comerciales también lo presumían mucho. ¿Qué famoso auto inglés de motor transversal revolucionó la industria en 1959? Yo no me sé, no me sé bien del año ni nada, pero este... Un auto inglés famosísimo, pues el Mini, el Mini Cooper, sí o sí. Aparte estaban literal Mini, estaban padrísimos. ¿Cuál es el auto antiguo más caro de la historia? El auto antiguo más caro de la historia, eh... No sé, ha de ser un Rolls o un Ferrari, yo creo. ¿Cuál, pero cuál? Ferrari 250 GT. ¿Cuánto costó? ¿52 millones de dólares? ¿Cuántos Plymouth Hemi Barracuda 1971 convertibles se fabricaron? Ni a madrazos vas a ver eso sucede. Este, muchos, oigo, pocos. Los que necesite. Aquí se lo vendemos. Claro que me sigo considerando fan de los autos antiguos. No el más conocedor, no, pero sí fan. No, no, no. ¡Vámonos! Gracias por ver el video.